Hoy que ese día de mi vida, sigue el señor de los cielos Hoy que ese día de mi vida, sigue el señor de los cielos Ella estuviera perdida, como los que sin Cristo se fueron Ella estuviera perdida, como los que sin Cristo se fueron Vivir para uno perderse, es mejor no haber nacido Pero el que venció la muerte, es el que me tiene vivo Y viviré eternamente, y Jesucristo lo dijo Jesucristo de mi vida, hoy sé que tuya es mi alma En tu mano está rendida, y para siempre descansa Amigo, salve su alma, porque no a mí hay otras almas Entréllele el corazón, a Jesucristo el Señor Ya yo le entregué mi vida, y tengo una morada allá arriba Ya yo le entregué mi vida, y tengo una morada allá arriba Amigo, salve su alma, yo le entregué mi vida, y tengo una morada allá arriba Amigo, salve su alma, y tengo una morada arriba Como al minuto que pasa, yo me encontraba perdido Como la hora que se pasa, yo me encontraba perdido Pero el dueño de mi alma me puso, de nuevo en el camino Mientras viva en este cuerpo, lágrimas voy derramando Al saber que mi maestro, me libertó siendo esclavo Pero lloró de contento sin mí, vive mi Cristo el amado Jesucristo de mi vida, hoy sé que tuya es mi alma En tu mano está rendida, y para siempre descansa Amigo, salve su alma, amigo, salve su alma Porque la mía ya está salva Entréllele el corazón, a Jesucristo el Señor Ya yo le entregué mi vida, y tengo una morada allá arriba Y el que le entregó su vida, tiene una morada allá arriba